Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y en el vídeo de hoy vamos a hablar de una página que incorporamos una muy buena página para ganar rublos gratis a través de internet un tipo de negocio de estos de rublos que están bastante bien y donde tenemos muchísimas, muchísimas tareas pagadas presentamos SAP, ¿qué es SAP? pues es una página donde generamos rublos visitando enlaces, visitando página, publicidad y es una plataforma que tiene una particularidad que es que nosotros nos registramos con una cuenta demo y tenemos que activarla hay dos formas de activarla que ahora después os comentaré una es gratuita y otra es con una mínima inversión SAP, como os he explicado, página de rublos, ganamos esta moneda tiene una valoración de 5 de 5, año 2000 podéis ver que ya ha recibido una prueba de pago acepta a todos los países, el mínimo de pago es de un rublo tenemos tres niveles de referidos que son editables ojito a esto, 15% nivel 1, este es el predeterminado 10% nivel 2 y 5% nivel 3 entre estos puntos, todos estos porcentajes podemos intercambiarlos y editarlos, es decir, queremos poner aquí un 20 y aquí un 5 y un 5, podemos hacerlo queremos ponerlo al revés, un 5, un 10 y un 15, podemos hacerlo ¿dónde paga? por Payer Payer es de las plataformas para poder retirar rublos la mejor porque tenemos el dinero al momento, sin esperas lo dicho, nosotros nos registramos en SAP y nos aparecemos con un clic nos registramos, automáticamente tenemos la cuenta, una cuenta demo ¿qué tenemos que hacer? activarla ¿podemos ganar dinero con la cuenta demo? si, podemos ir generando ingresos ahí viene la cuestión, podemos hacerlo bien teniendo nuestro valence un rublo ¿cómo se consigue ese rublo? o bien, lo invertimos lo metemos en la página o bien, lo ganamos gratis y activamos la cuenta con ese dinero que hemos ganado totalmente gratis lo bueno de nosotros invertir ese dólar perdón, ese rublo es que podemos luego posteriormente retirarlo y digamos que es como un depósito que nos podemos recuperar posteriormente sin ningún cobro de ninguna comisión con lo cual prácticamente es casi una página donde es totalmente gratis sin inversión, aunque tenemos que activarla con este procedimiento no os preocupéis porque nosotros lo podemos recuperar al momento y además es un rublo que es un rublo prácticamente es poco más que un céntimo más o menos así que la inversión es prácticamente nada así que nosotros tenemos en nuestra cuenta de Payer seguramente más de un rublo con lo cual no va a haber ningún problema aquí tenemos la página bueno, antes de nada, la prueba de pago la tenéis aquí han sido 13 rublos fueron 13 rublos a través de Payer veis que está funcionando, que está pagando y ahora vemos cómo se gana dinero aquí la tenéis, es muy sencilla tenemos aquí todas estas tareas aunque estén ruso no necesitamos saber ruso porque es dar clic en las anuncios aquí por ejemplo 0,005 son muy rápidos abrimos cerramos resolvemos el catch que es la misma imagen que aparece aquí arriba que es esta y ahí ya tenemos esa cantidad aquí aunque parezca un contador de tiempo la podemos cerrar aquí y en esta lo mismo cerramos en este apartado no hay que esperar los de aquí más adelante sí hay que esperar por ejemplo en este en este hay que esperar 3 segundos aquí 3 son 3 segundos tenemos aquí acá aparece el contador 3 2 1 y podemos cerrar y resolvemos el catch aquí y aquí aquí esto es igual tenemos bastantes como podéis ver aquí tenemos 26 en esta ahora mismo no hay ninguno aquí tenemos que esperar 15 segundos por ejemplo pinchamos en este aunque aquí parezca 5 segundos resolvemos y resolvemos aquí ya podemos cerrar y bueno aquí tenemos otra que estas estas atención os digo estas directamente tenemos que permanecer mira vamos a pulsar en esta tenemos que permanecer en la página incluso no podemos cambiar de pestaña porque automáticamente se nos cancela y tendremos que volver a entrar y empezar desde el principio tenemos que esperar estos 20 segundos estos anuncios pueden ser de 20 segundos hasta 60 y en estas tenemos que resolver un catch un catch que es este con una imagen tenemos que identificar dos objetos dentro de esta imagen son algunos son bastante más complicados de localizar pero bueno que si siempre se fijas en las figuras que este caso es una bicicleta y un coche le damos y ya tendríamos resuelto podemos cerrar y ya lo tendríamos visualizado y ganado ese dinero y bueno todo este dinero se va sumando aquí aquí tendríamos aquí tendríamos esta cantidad de tareas y todas estas de aquí todos los días se van actualizando y todos los días vamos incrementando las ganancias como podéis ver ahora mismo ya tengo 14 con 21 rublos y con solo tener uno ya podríamos retirar como veis es una página muy muy buena no apenas tenemos que invertir si queremos incluso no podemos no tenemos que hacerlo no estamos obligados y la verdad que con la cantidad de tareas que tenemos aquí los rublos la cantidad de rublos va a ir subiendo de una forma bastante importante espero que os haya ayudado esta información que os haya servido para conocer SAP una página de rublos que podemos incorporar a nuestro grupo de páginas de trabajo donde generar ingresos y como son rublos y como tenemos payers los pagos son muy bajos con lo cual ingredientes para nosotros poder tener una página una muy buena página donde generar ingresos y como os he dicho aquí tenéis la prueba de pago de que sí que están funcionando aquí tenéis SAP y el dinero que hemos recibido y lo dicho el tema de una cosa que tampoco os he comentado pero no os lo he enseñado vamos a traducirlo aquí en referencias podemos editar veis tenemos 15, 10, 5 y aquí podemos intercambiarlo veis podemos cambiarlo y guardar esto porque podemos hacerlo por si tenemos muchos referidos de nivel 2 o de nivel 3 mejoramos el porcentaje por ahí y podemos ganar más dinero con lo cual es una grandísima ventaja y lo dicho espero que os haya servido esta información tanto para conocer como para los que la podéis conocer saber que está funcionando y están pagando y lo dicho nos vamos viendo aquí en más vídeos en llena tus bolsillos con nuevas plataformas nuevos pagos nuevas guías tutoriales y noticias llenatusbolsillos.com os recuerdo es mi blog personal donde tenéis toda esta información disponible y gratuita y nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós